En Aucas, claro que sí, qué bárbaro, bueno en primera, en el primer equipo le digo, porque Aucas estaba ya jugando en la B Hay varios jugadores que han llegado a debutar en primera división, en Gol y TV Va Uquillas, ay ay ay, qué cerquita que pasaba esa pelota, se acaba de salvar el Anán, pasó muy cerquita y el marcador sigue 1 a 0, ganan los locales Muy bien, Uquillas, ¿no? Uno de los jugadores que, no sé, es que habrá debutar